... Durante varias noches un equipo de Chilevisión Noticias siguió de cerca el conflicto callejero entre taxistas y los choferes de Uber... ...siendo testigos de peligrosas maniadoras al volante y violentos enfrentamientos. Una guerra desatada justo cuando desde el Ministerio de Transportes dieron carácter de urgencia a la tramitación del proyecto de ley... ...que busca regular la actividad de la polémica aplicación. El reportaje es del periodista Stiepan Tarboscovit. Uno de los denominados puntos rojos de la capital es el sector del barrio Bellavista. Vamos siguiendo en estos momentos a una de las conductoras de Uber para ver con qué situaciones nos encontramos en este lugar. Una pareja de pasajeros solicitó el Uber en Avenida Bellavista casi a esquina Pío Nono. Un punto sumamente peligroso, ya que por las noches los taxis ocupan esa cuadra como un paradero informal. Observe. Mientras la chofer se acerca al punto de encuentro, este taxi marca Nissan sin patente, se para detrás de ella. El taxi se detiene a un costado, siempre detrás de la chofer. Fíjese en lo que ocurrirá cuando los pasajeros suben al Uber. El taxi estaba saliendo. Mira, se paró al lado. Mira, 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 mira. Ahí está picando, ahí está picando. Sí, mira, lo deja avanzar. Adelante, adelante, chicos. Adelante, adelante, chicos. Mira, lo está dejando en encerrón. Mira, 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 mira. El taxista atravesó el vehículo al mismo tiempo que el taxi que está al otro costado, echa marcha atrás colocando el vehículo delante del Uber para que no pueda avanzar. Mira, la tiene encerrada. Pero eso no es todo. Observe lo que pasó cuando el semáforo cambió a luz verde. Fíjate un poco más. Mira, mira los taxis. Mira, taxi. Los taxis que estaban estacionados salen e instalan sus autos justo detrás de la chofer de Uber, realizando así una verdadera emboscada. Mira, la está dejando en encerrada. Mira, 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 mira. La tienen encerrada y no la dejan avanzar. El desenlace de esta historia y la guerra entre taxistas y ubers se lo contamos en el siguiente reportaje. Solo en la región metropolitana existe actualmente un parque de 24.500 taxis, pero... Desde su llegada a Chile, la aplicación de transportes Uber ya lo superó en número y suma más de 25.000 automóviles no regulados por el Ministerio de Transportes y que salen directamente a competir con los taxis establecidos. Desde que Uber se instaló en Chile ya alrededor de dos, tres años atrás, en la línea evolutiva hasta el día de hoy nosotros lo hemos ido empobreciendo y nuestro trabajo se ha precarizado. Hoy estamos sin poder pagar muchos compromisos bancarios que nosotros teníamos, que sí podíamos pagar antes que esta aplicación llegara a instalarse a Chile y que hoy netamente estamos quebrados. Ya no podemos seguir pagando esos compromisos porque no nos lo alcanza. Hace 25 años que maneja taxi. Hoy es el director de la Confederación Nacional de Taxistas y acusa que hasta ahora ni clientes ni la autoridad le han tomado el peso a los efectos que ha tenido la aplicación sobre el gremio. Hoy a los pasajeros no los afecta mucho realmente. Yo creo que ellos ven un beneficio en estas aplicaciones porque son más baratas y hacen una competencia desleal hacia el gremio y los taxistas. Pero sí los afecta en el sentido de la congestión. ¿Por qué te digo esto? Nosotros tenemos de un 100% de capacidad de transporte, en estos momentos estamos ocupando un 30%. El otro 70% se lo llevó Uber con todos sus autos piratas. Por lo tanto, ese 70% que nosotros tenemos ahí dando vueltas, estamos dando vueltas en la calle vacío. ¡No mal sube! ¡No mal sube! A través de distintas manifestaciones, los taxistas de diversas agrupaciones organizados han protestado en contra de las aplicaciones y hecho un fuerte llamado a la autoridad para que intervenga, pero existe otro grupo de taxistas que ha preferido hacer justicia por sus propias manos. ¡No mal sube! ¡No mal sube! Decenas de ataques hasta con pistolas han quedado registrados en video gracias a nuestros casa noticias y que han dejado en evidencia el violento actuar de verdaderos grupos organizados de taxistas en contra de choferes Uber. ¿Cómo y dónde se realizan estos ataques? Ponga atención. Durante días seguimos a distintos choferes de la polémica aplicación móvil. Hay que desenmascarar a los taxistas. A mí me chocaron. Mi auto tiene dos meses y me chocaron por la puerta del copiloto de la Batra. Me chocaron y salieron arrancando. Fuimos a comprobar su denuncia. Ahora vamos siguiendo a una conductora de Uber camino al terminal de buses. Este es uno de los puntos en donde más ataques de taxistas se han registrado en los últimos años. En las cercanías de los terminales de buses la chofer de Uber se cruza con varios taxistas. En un comienzo la ignoran, pero fíjese en lo que ocurrió cuando se encontró con uno en un semáforo en rojo. La siguió durante un par de cuadras a gran velocidad. Ponga atención en su peligrosa maniobra. Adelantándola desde la tercera pista, se pone a su lado. La insulta y luego arranca. Nosotros estamos claros que hay bandas de taxistas que andan en ciertos sectores que son sus lugares. Es como ir a ganarte a Bellavista, a Espacio Riesgo, el Movistar Arena. Es su lugar. Entonces es como que nosotros llegamos a invadirlo a ellos. Y otros que de franca andan atacando. Que se preocupan de estar atacando. Y ese es el riesgo que corrimos nosotros. Entonces por eso nosotros aceptamos esto y ver si se está la posibilidad de desarticular todas estas máfias. Asegura que como Uber están conscientes de que no están regulados por la ley de transportes, pero no justifican agresiones como esta. Uno de los denominados puntos rojos de la capital es el sector del barrio Bellavista. Vamos siguiendo en estos momentos a una de las conductoras de Uber para ver con qué situaciones nos encontramos en este lugar. Una pareja de pasajeros solicitó el Uber en Avenida Bellavista casi a esquina Pío Nono. Un punto sumamente peligroso, ya que por las noches los taxis ocupan esa cuadra como un paradero informal. Observe. Mientras la chofer se acerca al punto de encuentro, este taxi marca Nissan sin patente, se para detrás de ella. El taxi se detiene a un costado, siempre detrás de la chofer. Fíjese en lo que ocurrirá cuando los pasajeros suben al Uber. El taxi está saliendo. Mira, se paró al lado. Mira, 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 mira. Está picando, está picando. Sí, mira, lo está haciendo, no deja avanzar. Siento mío, adelante, adelante, chicos, adelante, adelante, chicos. Mira, lo está dejando en encerrón. Mira, 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 mira. El taxista atravesó el vehículo al mismo tiempo que el taxi que está al otro costado, echa marcha atrás colocando el vehículo delante del Uber para que no pueda avanzar. Mira, la tren en zapas. Pero eso no es todo. Observe lo que pasó cuando el semáforo cambió a luz verde. Los taxis que estaban estacionados salen e instalan sus autos justo detrás de la chofer de Uber, realizando, sí, una verdadera emboscada. Mira, la están dejando en encerrón. Mira, 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 mira. La tienen encerrada y no la dejan avanzar. Pero justo cuando los taxistas lograron encerrarla, adivine quién llegó. Apareció Carabineros. Inmediatamente los taxis comienzan a avanzar liderando al Uber que arranca a gran velocidad, pero unas cuadras más allá... Los taxistas la van a seguir ahí. La van persiguiendo. Los mismos taxis que la encerraron ahora la persiguen peligrosamente por avenida Bellavista hacia el poniente. El tío dobló y el otro taxi la va siguiendo al lado. Afortunadamente, la chofer Uber logró doblar en una calle y dejar a los taxistas atrás. Mira, la verdad, todavía estoy como nerviosa. Igual es incómodo, no hay como reaccionar, que así te sentí insegura. Te pasa el tema de qué pasa con los pasajeros si te agreden, te chocan. Entonces, es una impotencia que decir no puedo hacer nada, no puedo denunciarlo y de verdad es heavy. Es heavy vivirlo porque no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo puedas vivir. ¿Se justifica la violencia? No, nosotros creemos que la violencia no se justifica de ninguna de las dos partes. No, por ningún motivo vamos a justificar eso. Pero sí creemos que gran responsabilidad esto lo tiene el Ejecutivo porque no han sido capaces de solucionar este problema. Culpa a la autoridad de no haberse preocupado a tiempo del tema y que por falta de regulación en los últimos años se ha librado una verdadera batalla que se quiera entre taxistas y que hace una semana ya cobró su primera víctima fatal. Ahora ya abajo de los vehículos el grupo de taxistas se entrevera en una pelea con el sujeto del auto particular aparentemente porque prestaba servicio para una aplicación de transporte de pasajeros. Ahí se desataría la tragedia. Y el tipo ahí le mandó dos balazos a un tipo y después fue el otro y le mandó el otro balazo. En países como Inglaterra o Brasil estas aplicaciones fueron prohibidas pero desde su llegada a Chile han funcionado sin mayores restricciones. Tras el asesinato del taxista la actual ministra de Transportes inició una mesa de trabajo con los distintos gremios de taxistas y ordenó con carácter de urgente la tramitación de un proyecto de ley que busca regular las aplicaciones de transporte. La ley lo que propone es la creación de un registro de una modalidad distinta de transporte que se provee a través de plataformas tecnológicas. Pide que las empresas que dan estos servicios se registren oficialmente como empresas en Chile y se sometan a la legislación chilena en todos los aspectos que les pueden afectar. O sea, de ser aprobado todos los choferes de Uber deberán tener licencia de conducir profesional. Vehículos con ciertas características técnicas y entre otras cosas estar inscritos en el Ministerio de Transportes como una gran empresa. Por cierto, con pagos de impuestos y otros. Nos parece mal porque pensamos que esto es un traje a la medida de estas aplicaciones que trabajan con piratería. Dos caras de la moneda que protagonizan la peligrosa guerra entre taxistas y Uber.